Castigo el atrevimiento Al fin mi Dios con afán Castigo el atrevimiento De alguien va a dar comportamiento Que tu hueva con Adán El hijo no comerá De aquel fruto de la ciencia Por su gran desobediencia Dios Padre los castigó Y al desierto los echó A cumplir su penitencia De aquel fruto de la ciencia